Muy buenas tardes, la sexagésima cuarta legislatura de la Cámara de Diputados, les da la más cordial bienvenida a la revelación del billete del sorteo especial doscientos veintiuno de la Lotería Nacional, alusivo a sesenta años de trayectoria de Porfirio Munoz Ledo, que se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidente de este acto, nos distinguen con su presencia, la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. También agradecemos la presencia del licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional y pronósticos de partidos para la asistencia pública. Muchas gracias, señor licenciado. Agradecemos también la presencia del licenciado Jorge Torres Castillo, contralor interno de la Cámara de Diputados. Del licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de asuntos jurídicos. Y del licenciado Alfonso Velasco Salazar. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos la presencia en este acto de un grupo de funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Diputados y de la Lotería Nacional, así como del público invitado a este evento. Le pedimos muy atentamente a la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva, nos dirija su mensaje. Por favor, diputada vicepresidenta. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por su asistencia y a los medios de comunicación. Muchas gracias por la cobertura que puedan dar a esta, a este importante y emotivo evento. Quiero en primer lugar darle la bienvenida y agradecer en todo lo que vale al director de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, don Ernesto Prieto Ortega, que esté con nosotros, que haya tenido esta brillante idea, esta generosa idea de homenajear al presidente de la Cámara de Diputados por su enorme trayectoria. Gracias y le doy la bienvenida también a nuestro contralor interno, a nuestro coordinador, director general jurídico y a don Alfonso en representación de nuestro querido compañero Porfirio Muñoz Ledo. La vida y obra de Porfirio Muñoz Ledo han sido tan prolíficas que resulta imposible abarcarlas todas en este merecido homenaje que le rinde la Lotería Nacional. Yo me voy a tomar la libertad de hablar del diputado Muñoz Ledo como el compañero de lucha por la democracia en nuestro país. Habiendo ocupado cargos muy importantes, Porfirio decidió, diríamos ahora, ponerse del lado correcto de la historia al encabezar con Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cárdenas el movimiento que en 1988 sacudió al sistema político. Mi generación está en deuda con Porfirio Muñoz Ledo porque muchos de nosotros nos forjamos como dirigentes sociales o políticos gracias a la gesta democrática que su decisión y su arrojo ayudaron a forjar. Desde 1988 la visión, la entrega y el talento de Muñoz Ledo han estado al servicio de las causas mayores como la reforma del Estado y la defensa de la soberanía nacional. Para fortuna de todos tenemos en Porfirio a un político que sigue aportando su conocimiento, su talento y su capacidad de negociación a las mejores causas de nuestra nación herida por décadas de neoliberalismo. Gracias al compañero Muñoz Ledo a nombre de mi generación y gracias a la Lotería Nacional que hoy vamos a revelar un billete en homenaje a los 60 años de trayectoria política del presidente de esta Cámara, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra el licenciado Ernesto Pérez Ortega, director general de la Lotería Nacional y pronósticos deportivos para la asistencia pública. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Le agradezco mucho a la vicepresidenta de la Cámara, a la compañera Dolores Padierna, la invitación que nos hicieron para estar aquí acompañando al este reconocimiento, este homenaje que le estamos haciendo en la Lotería Nacional al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Jorge, gracias, Alfonso, Genaro, muchas gracias por esta oportunidad que nos da la Cámara de Diputados del reconocimiento que le estamos haciendo al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de la nueva política de este país. Ha trascendido tanto al licenciado Muñoz Ledo desde sus épocas juveniles como dirigente en la preparatoria, en la universidad, dando clases, dando, sirviendo al país, tanto a nivel nacional, en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Educación, trabajando en la Presidencia de la República, estando de presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, ha hecho tanto Porfirio, dirigente de dos partidos políticos nacionales, dirigente de una corriente democrática, dirigente de un partido político y siempre convencido y respetado por todos. Todos los agentes políticos le tienen un reconocimiento a Porfirio y lo único que nosotros estamos haciendo es ser parte complementaria de este reconocimiento. Porfirio, tuve el honor de conocerlo en el año de 1990, cuando fue candidato a gobernador en el estado de Guanajuato. Los derechos de sangre, todo muy bien estructurado, fue un candidato plausible, era el mejor en su tiempo y en su momento en esa época y ahí nos tocó vivir la entrega que hicieron en la época del salinato a las concertasesiones. Nos tocó vivir eso y desafortunadamente es para mal. Pero ahorita lo que venimos es hacer el reconocimiento a Porfirio. Nosotros admiramos la congruencia, la decisión, la fortaleza de Porfirio Muñoz Ledo y desde aquí le mandamos un mensaje. Estoy seguro que se va a recuperar muy pronto para que estar nuevamente con nosotros y desde aquí le mando un saludo afectuoso y un reconocimiento de parte de la institución que le toca presidir el día de hoy. También les quiero informar que por instrucciones del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la Lotería Nacional hacemos reconocimiento a hechos, instituciones y personajes que han aportado al país y en este caso, el día de hoy estamos haciendo ese reconocimiento al licenciado Porfirio Muñoz Ledo por sus 60 años de trayectoria política, académica y también en las relaciones públicas internacionales. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros y hacer este reconocimiento extensivo a toda la familia del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Para agradecer este acto conmemorativo en representación del diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, tiene el uso de la palabra licenciado Jorge Torres Castillo, contralor interno. Por favor, señor contralor. Muchas gracias, diputada María Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, licenciado Ernesto Griego Ortega, viejo amigo de Guanajuato y al frente de la Lotería Nacional. Amigos, Genaro Vázquez, Alfonso Velasco, amigos todos. Es un privilegio y me siento muy honrado de representar hoy a mi entrañable y admirado amigo Porfirio Muñoz Ledo. La Lotería Nacional es parte de la vida de nuestro país. Ha servido siempre a causas nobles en beneficio del pueblo de México. Fomenta la cultura y es promotora de nobles obras de la comunidad nacional. Esta significativa revelación del billete del sorteo especial de la Lotería Nacional es un justo homenaje a más de 60 años de trayectoria de un hombre de Estado, actor central de una historia que trasciende la política más allá del tiempo y del espacio de México. Protagonista fundamental de los cambios democráticos, reformador incansable y creador de instituciones, internacionalista, parlamentario, líder partidista, educador, constituyente, comunicador y promotor permanente de la cultura nacional. No hace mucho Porfirio declaraba, confieso que he luchado durante más de medio siglo por la transformación democrática del país, por la instalación de una patria latinoamericana y por la concreción de la justicia como valor cardinal de la convivencia humana. Aprendí el valor de la libertad y asumí el coraje para defenderla. Para muchos, el nombre de Porfirio es sinónimo de polémica, de combate de las ideas, de pensamiento libre y de la palabra contundente. Es, Porfirio, conciencia crítica y vigente de este tiempo que hoy vivimos, tenaz, congruente y dueño de una visión optimista del futuro. A nombre del homenajeado, termino expresando mi más sentido agradecimiento a la Lotería Nacional, institución centenaria de la Asistencia Pública Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Le pedimos atentamente a la diputada Dolores Paderno Lula y al licenciado Ernesto Prieto Ortega, nos hagan favor de develar el billete de la Lotería Nacional, alusivo a 60 años de trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo. Si son tan amables, por favor. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, señor director general. La Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.